¡Mirá para allá! ¡El puto gato este que no me deja trabajar! ¿Cómo estás perro? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este, tu canal. Estamos aquí para continuar la historia de Oliver Galicia Jr. Nos hemos subido a la escaloneta, nos han seleccionado para Argentina. Estamos que nos salimos también en la competición de Argentina, vamos a por la copa. Pronto se abre mercado de fichajes, estén atentos porque Oliver se la está sacando. Antes de empezar, como siempre, dale al like, suscríbete y espero llegar antes de enero a esos 110k. Cuento contigo hermano, dale al like y suscríbete y si no, que te den porco. Pero antes de empezar, tranquilos, como siempre, el consejo del día. Mi consejito del día de hoy es muy sencillo y va a ser cortísimo. Si te pica el culo, tómate tu tiempo, tarda lo que quieras en rascarte, pero luego hermano, no hace falta que te huelas la mano. Sabes que te va a oler a puta mierda, por favor, no cojas el dedo, no cojas la mano y digas... A ver, a ver a qué hue... Pues a qué coño va a oler, tío, pues a puta mierda, a puta mierda. Que te rasques el culo, lo banco, te apoyo a muerte. Tómate tu tiempo, deleítate, 4 o 5 minutos rascándote el ojete. Yo te apoyo hermano, pero por favor, luego no te huelas la mano. ¿A qué te va a oler? ¿A qué huele? ¿A golosina? ¿A cielo? ¿A bizcocho? No, no, ya sabes a qué te va a oler. Alcantarilla, coño. Por favor, no te huelas la mano después de rascarte el culo. Ese es mi consejo de hoy. Y vámonos para allá. ¡Uf! La Landwake, cómo me la pone, eh. ¡Uf! Un Eurotrack Simulator va a caer también de sobra, eh. ¡Y! ¡Ey! ¡Sports! ¡Oh! 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 Triple. A ver, ¿dónde tenemos a Oliver? Carrera de jugador. ¿Dónde estaba Oli, 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 Oli? Aquí está Oliver Galicia Junior, 80 de media, Newells. A ver, queríamos fichar por River, pero estamos... ¡Uf! Estamos a 14 goles de River. ¡Ay, el porcentaje a puerta, tío! No llegamos ni de coña. ¿Cómo quieres que meta 40 goles y que un 36% de todos mis disparos vayan a puerta? Si soy una escopeta de feria, si fallo más que una escopeta de feria, ¿cómo quieres que haga eso? Pero bueno, día de partido. A destrozar a Lanús. Simulación rápida. ¿Por qué no estoy? Ah, porque estoy con la selección, claro. Es que estoy en la escaloneta. Hemos empatado, pibes. Nos vamos a comer una mierda en la copa, ya verás. Ahí estamos, claro. Es que estamos en la escaloneta. Vamos a continuar y vamos a jugar contra Gales. Voy a destrozar a Gales. Déjenmelos enteros para mí. Que estamos en el once inicial, además. Perfecto. A punto de subir de nivel. A ver si podemos contra Gales. Jugamos como Galicia Junior, 80 de media, tío. Estamos un poquito destrozados. O ha sido... Yo qué sé. Yo como que le he visto un poco cansado, Oliver. Tiros a puerta, venga. Y selecciono la otra. Sé que soy malísimo. No acierto ni con los objetivos. Rubius en directo, Vegetta en directo, Willyrex en directo, The Graff en directo. Y nosotros aquí firmes contigo, guapo, para que veas cómo te queremos. Hermano, la madre que me parió. Te voy a dedicar este tremendo golazo. Te voy a dedicar este tremendo golazo. Me la pela, ¿eh? Se viene. Te pido perdón, hermano. Podíais elegir entre Willyrex, entre Vegetta, entre The Graff, entre Rubius. Me elegís a mí y hago tremenda mierda de jugada. La madre que me parió. Agradezco el apoyo, perro. Ahí llevas. Sé agradecido con los que te apoyan y están siempre a tu lado. Ese es el consejo bueno del día. Dale, 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 Oliver. Aunque esté reventado. ¡La concha de la lora! Uno, dos, tres, cuatro. Metiendo golazo, formó el alboroto. Arco un gol y di los nombres de todos nosotros. Sí, hombre, me voy a poner yo aquí a leer la Biblia ahora, hombre. Ya se me olvidó ser humilde, como siempre. Oye, tío, estoy reventado. Voy a pedir el cambio, de verdad, es que no puedo con los huevos. Voy a pedir el cambio. No sé qué le pasa a Oliver. ¿Ha chambeado mucho por la noche o qué? Está destrozado el pobre. ¡El último baile! ¡Oliver! No, es que estamos muertos. ¡Estamos muertos! ¡Me la pela! Oye, Sabu, ¿me regalas la Play 2? No, tío, es que solo tengo la Play 5. Si hubieses puesto, me regalas la Play 5, te la habría mandado ya directamente hasta tu casa, hermano. Pero Play 2 no me quedan, lo siento. Chicos, uno, cero. Voy a pedir el cambio porque estoy destrozado. Oliver, espabila, coño. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Por Juliáncito Álvarez. Que lo juegue Julián, coño. Uno, cero con gol de Oliver ha ganado Argentina. Más tres para Escaloneta. Hemos cumplido todo. Estamos full equipo. Estamos full equipo con Escaloni. Ya está Heinze diciendo que tengo que recuperar mi puesto. Pero, pero loco, si he estado con Argentina, ¿cuándo quieres que juegue con Newell's? Pero si soy titular, ¿qué dice este borracho? Contra Tucumán. Vale, estoy más o menos recuperado. A por ellos. Que Dios reparta suerte para Tucumán porque les voy a destrozar. ¿Me quedan? ¿Cuántos goles nos quedaban para firmar por River? ¡Mano! 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 ¡Cabronazo! Vale, vale, bien, 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 bien. ¡Ay, que las tiro yo! Primera falta que tiro. ¿La enchufo o no la enchufo? No le des al palo, tío. No le des al palo. Uno, dos, tres, cuatro. Este pibe mete de falta. ¡La madre que me parió! Gol para José, perro. ¡Dale, dale, 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 dale! Primera falta que tiramos en nuestra historia. Primer chirlazo. Este pibe la mete de falta. No me la creo, por favor. No me la creo. Se celebra, tío. Ya era hora de tener un jugador que metiese de falta. La madre que me parió. Pero como este pibe sea el jugador, además, que gane los balones de oro. Porque es que solo hemos ganado un balón de oro en todos los modos carrera que he hecho. Es que está rotísimo. Primer gol que te voy a hacer de falta. Hostia, habré metido tres o cuatro. No he metido más, ¿eh? En todos los modos carrera que he hecho. Buena, 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 buena. A ver si hacemos un hack-trick a Tucumán. Si hago hack-trick a Tucumán, se acerca el sueño de Oliver de jugar en River, ¿eh? Por arriba, por abajo, bien cerquito. Me he pegado, me he pegado, una mano arriba. Me la pela, me la pela, me la pela. Lo mato. No lo mato, no lo mato. ¿Vale? Un poquito de sabrosura, un poquito de girito también por aquí. Un poquito de pase. Nah, no sale nada. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Si es que no viene nadie. Toma, te veo. Tómalo, perro. ¿Vale? ¡Pum! ¡Ya llegó la guerra! Uno, dos, tres, cuatro. Metiendo golazo. Fue el molal. ¡Voluto! No perdono ni una vida. No perdono ni una vida. No hago prisioneros. Hostia, terrible gol. Terrible gol. Estamos ya llegando a ese nivel en el que empieza a ser diferencial Oliver. Por lo menos... ¡Oh! ¡Qué cancherito! ¡Qué cancherito! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y humilde, y humilde, pa. ¿Qué haces, perro? Si te había dado tiempo a tomarte una Coca-Cola y todo. ¿Quién la quiere? Soy Neymar en el Santos, tío. Es que soy Neymar en el Santos. No tiene sentido. Toma, Puyol Rubio. Dámela. Que tú no sabes. Se viene hacktrick. Se viene hacktrick. ¡Bum! Sí, 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 sí. ¡Clung! Hacktrick y cambio. Me la pela. Abusador. Denunciado por abusador. ¿Simular el resto del partido? Sí. ¿Te imaginas que ahora termina 4-3? A ver, venga. Nos subimos los tres puntitos estos que nos han dado. ¿De qué me subo, tío? Agilidad y equilibrio. Muévete con agilidad y rapidez en el campo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Previsión a balón parado. Si voy a tirar las faltas, me subo una. Continuamos. Siguiente víctima. Rosario Central. A por ellos. Uno, dos, tres. Cuatro partidos para meter. ¿Cuántos goles? Cuatro partidos para meter 11 goles. Tengo que ir casi a Hacktrick. Hacktrick por partido. ¿Creen que lo podemos conseguir o no? Pónganlo ahora en comentarios. ¿Quién confía? Día de partido. Tenemos que meter casi Hacktrick. ¿Vale? Llegamos. Llegamos por banda. Esa es. Estoy solo en banda. La damos larga. La damos larga. No llega a esta defensa ni en 20 años. Perro de mierda. Bueno, me quedé sin ángulo. Tampoco ha sido paradón. No me molesta porque no ha sido paradón. Me quedé sin ángulo. El paquete de Amazon. Supone que tiene que haber un Assassin's Creed y dos lámparas LED. Se le preguntaba al repartidor. Digo, oye, perdona. Pero seguro que aquí no hay nada más. Y dice, no, no, es solo esto. Y yo, ah, vale, perfecto. 12 euros. Si le gusta Assassin's Creed, los tres juegos de hecho auditores. Tienes el Assassin's Creed 2, La Hermandad y Revelations. Aquí los tienes. Para mí, los tres mejores juegos que he jugado de Assassin's. Esto es para colección. Me mueve PlayStation 4. Entonces, si lo quiero jugar en una consola que no sea Play 3, pues lo tengo aquí. Madre que me parió. Es que son enanas, ¿eh? Yo pensaba que eran más grandes. No me la creo. Espérate. ¿Cómo cambio de color esto? ¡Modo diablo! ¡Modo diablo! ¡Modo diablo! ¡Ah! Pero no sé cómo le he cambiado de... ¡Hay que apretar más! Pues no se ve una mierda. No se ve una mierda. Bueno, le dan vientito a la habitación, ¿eh? Pero quería que alumbrasen un poquito más. Bueno, da igual. Da igual. El dinero ya está mal gastado. No podemos hacer otra cosa. Porque es que cuando estoy solo y no streameo, pues no me pongo estos focos. Porque si no, no veo una mierda. En nada van a aparecer en Mercado Libre dos lámparas LED, que van a ser mías. Me han costado 10 dólares. Pondré que me han costado 20. Y te lo dejo en 15 porque eres amigo. Y gastos de envío para ti. ¡No creo! Me timan con las luces. Me metí gol esto ahora en la siguiente jugada. ¿Soy el más desgraciado del mundo? ¿Sí o no, chat? Bienvenidos a un día en mi vida de mierda. Yo quería hacer hacktrick, ¿eh? Contra estos perros. Pero estos perros yo creo que van bien. Es momento de sacarnos el prime. Si alguna vez hemos tenido prime. Otra vez al suelo. Digo de sacarme el prime y me lesiono. Y me lesiono, tío. Pero por favor, Oliver. Te atraviesa el balón el pecho. Y viene este perro que te ha hecho. Lo primero, no toca ni la pelota este cabrón. Me toca a mí. Aquí ya pone cara a Oliver de que algo no va bien. Cae al suelo. Y se parte el cráneo. Madre mía, Oliver, hijo. Está palarrastre, ¿eh? Cambio. Está pidiendo cambio el cabrón. Mira, mira, mira. Ha pedido cambio, ¿eh? Fuera coñas. Samu, te reto a que metas 6 goles. Te reto yo a que no me lesione dos veces por temporada. ¡Dame! Dale, Oliver, tío. Véngate por la lesión. Véngate por la lesión, Oliver. ¡Dos patadas me han tirado! ¡Vamos! ¡Historia! ¡Se vuelve loco, Oliver, tú! ¡Se vuelve loco! ¡Ay, qué golazo, tú! Me he librado de dos patadas históricas. Dos patadas históricas me han metido. Tú, qué golazo. Y lesionado, ¿eh? Y lesionado. Y lesionado. Y desde fuera del área, además. Nada, tragó el porterín un poco. Tragó el porterín un poco, pero, tío, madre mía. Madre mía. Mira, 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 Jainze. Se le ve la barba nomás. Ahora sí. Como Palermo, que metió gol desgarrado. Nos hemos marcado un Palermo, pibes. Ahí la lleva para el equipo de Inglaterra, el equipo inglés. ¡Gol! Amo a ese pibe, tío. Amo a ese pibe. Oliver, tío, que no sea nada. Que no nos hayamos roto el nepe. ¿Estamos bien o no? ¿Estamos joya? Cuatro días. Estamos joya. Estamos joya. Estamos joya. Estamos, estamos, ¿eh? Llegamos, llegamos. Llegamos, 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 llegamos. Estamos joyísimos. Cinco años fuera. Como os gusta, ¿eh? Como os gusta verme sufrir. Cinco días. Cinco días y vamos a por Boca. ¿Cómo vamos de posiciones? Octavos. ¿Quiénes clasifican a este fraude? Solo los cuatro primeros. Dieciséis puntos y nosotros estamos con catorce. ¡Ay, Diosito, tío! O sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos con catorce? Boca con diecisiete y estemos octavos y Boca primero. Madre mía, qué locura está siendo esta clasificación, ¿eh? Modo prime, modo diablo, modo sexo, modo todo. Recen lo que sepan. Hagan una ofrenda a Satanás, a Belzebú, a Lucifer, a Goku, el dios en el que crean. Pero, por favor, tenemos que ganar, ¿eh? Porque si no, nos quedamos sin la clasificación de copa. Y esto no puede ser. ¡Coño! ¡Uh, papá, eh! ¡Uh, papá, te como, papá! ¡Te como, te como, te como, te como! No le comí. Pero que él se crea que sí que le podía haber comido. ¡Ay, señor! ¿Qué pasa? ¿Sólo juegan ellos? ¿Sólo juegan ellos? ¿Sacamos otra pelotita para nosotros? ¿O esta es solo de Boca? Esta pelota. Esta pelota es solo de Boca, ¿no? ¿Sólo juegan ellos? Pero no despejes así, coño. Un poco de templanza a la hora de sacar la pelota, ¿no? ¡Me la pela! ¡Mano, mano, mano, mano! La tiro yo, la tiro yo, la tiro yo. Bueno, cuidado, ¿eh? El 30 este ha metido buenos chirlos. Le tengo fe. Le tengo fe. Ni la voy a pedir porque a este pibe lo tengo fe. Le he visto tirar dos faltas y las dos las ha clavado este perro, ¿eh? Las dos las ha clavado, Ferreira. A ver por dónde ha entrado. Nah, métela por donde quieras, Ferreira, perro. Métela por donde quieras. Vale, 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 vale. Aquí apuramos, aquí apuramos. Tenemos que matar, ¿eh? ¿Vale? Dámela. Perfecto. Venimos por acá. Esa es. Le he quitado la mano. Hostia, qué canchero soy, tío. Soy muy canchero. Soy muy canchero. Me la pela una barbaridad. Le he quitado la mano. Le he hecho así, en plan. Anda a pasear, bobo. Anda a pasear. Ay, que me sacan cojo otra vez. Este pibe no dura ni un año, ¿eh? Modo carrera, pendejo, no dura nada. Lo están matando en cada capítulo. Si le saco otra tarjetita amarilla a Ramírez, ¿de cuánto de IQ es? Provocarle al pibe que me haga alguna faltita. Hacerle algún regatito o algo que caiga y ya está. Posible sustitución. No puede ser. La anterior vez también me sacó contra Boca, ¿eh? Solo me ha sacado partidos contra Boca el Geince. Menos mal que no vio el pase el man. Porque si llega a ver el pase, nos han empatado. ¿Vale? ¿Recupero? Se le ha quitado a Cavani, pibes. Se le ha quitado a Cavani. Se viene. Se viene. Se viene contra Epica, papus. Joder, que fuera de juego más asqueroso es. ¿Qué ha pasado? Fuera de juego, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Y me cambia. Intento hacer una chilena desde fuera del área y al entrenador le parece mal. Siempre me ha cambiado dos veces. He jugado contra Boca dos veces y las dos me ha cambiado, tío. Geince. Yo creo que Geince... No sé qué le pasa a Geince que no quiere que hagamos buenos partidos contra Boca, tío. Algo le pasa a Geince. ¿Geince es de Boca o qué le pasa? 1-1. ¿Ves? Nos han empatado. Nos han empatado porque me ha sacado del campo. Arsenal. Hemos empatado. Hay que ver ahora si clasificamos o no clasificamos. No venos, tío. La madre que me parió, por favor. Hay que reventar a Arsenal con todo, ¿eh? Tres puntitos. De locos. Dale, loco. Dale, 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 dale. Me lo voy a meter por el culo. Me meto otra de filigranas. O quizá compensa más. Control de balón es buenísima, ¿eh? Tengo poca resistencia. Me voy a subir uno de resistencia y uno de fuerza y otro más de resistencia. Un poquito de físico para que no nos estén lesionando todo el rato, ¿eh? Y nos quedamos con 80 todavía. Madre mía. Espérate, espérate. Personalidad. Creo que vamos a ir full rebeldes. Y actividades que tengo de actividades. Vamos full rebeldes. Procede a hacer altruistas. Sí soy. Más uno de fuerza. Tengo alguno más que sea... Este, este... Este no cumplo los requisitos tampoco. Que cobro una mierda, ¿eh? Tengo 3.000 euros de mierda solo. Te falta para ir a River. Prácticamente todo. Entonces, si el primer año no lo conseguimos, tenemos dos opciones. Renovamos o nos vamos a otro equipo. O aguantamos otro año más para ir a River. Si en otro año no lo conseguimos, a Chao. Chao, River. O si nos da para boca. Pues es que igual es momento de decir... Oye, tío. Si River no sale, nos vamos a boca. Otra vez al suelo. Otra vez que me has matado, tú. Me he quedado haciendo la estrellita de mar ahí. Porque luego al final, Leonardo, que es su papá, jugó en boca. El abuelo jugó en boca. Y este pibe lo quería hacer el rebelde. Pero si River, tío, no apuesta por esta joven joya, pues igual es momento de irnos a boca. Oliver ganará un Balón de Oro. Vengo en el futuro y va a ganar 5. Háganme caso. Este pibe va a ser 5 veces ganador del Balón de Oro. Intentamos ir a River, pero si River no sale, pues tampoco voy a estar llorando por cada esquina como una lastimera. ¡Ah! No te lo esperabas. Y el portero tampoco se esperaba tremendo gol. Tío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si le ha dado sin ganas, mira. Le ha dado sin ganas, lejísimo. A ver si vamos a hacer el nuevo Falcao ahora. Lo importante es clasificar y jugar contra los mejores. Si jugamos contra los mejores, vamos a llamar la atención. Si llamamos la atención, igual no viene River, pero viene Boca. O viene Independiente o viene un equipo que sea más tocho que Newell's. Todo es verlo. En esta vida todo es verlo. ¿Vale? Mucho lío ya, mucho lío. Pero mira, mira, le pisamos, le pisamos la pelota, le pisamos la pelotita. Esa es. ¡Perro, perro, mete! La que hacen metiendo ahí el pichaculo con el defensa. Pero este tío, ¿quién es? Dale, 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 dale. Vale, buenísima, malísima. Ay, ¿tendremos alguna otra oportunidad de meter gol? A ver, o nos va a meter ya Arsenal. Otra intentona, ¿me van a meter una patada? Me damos al 8 por acá. Vale, venimos, que viva el fútbol, venimos para acá. Damos el pase ahí al compa, que es un pase que va a llegar o no va a llegar. ¡Pibe! Buena jugada, definitivamente 10 de 10. Cuidado, eh, buena recuperación. Y buen pase ahora. Pero perro Que te estoy doblando solo Minuto 85 Hay que hacer cosas Como esa falta, hay que hacerla Hay que hacerla, ya está, no pasa nada Es una falta táctica En nuestro campo No tiene más problema que sea una falta normal Una amarilla, árbitro, muy bien Has tenido tu minuto de gloria Y ya está He hecho una falta para que no nos metan ahora gol Si hay que hacer una falta, háganla, vale, perfecto Ganamos Arsenal, 0-1, lo importante Malos de match Y como estamos en clasificación, por favor Vamos a ver la clasificación, como vamos Quintos, vale, esto me gusta más Tenemos 18 puntos Y el primero, 20, tío, es que estamos ahí Si pincha uno de los de arriba Y ganamos nosotros el siguiente partido, estamos dentro Contra el Banfield El Banfield se me ha dado muy mal siempre, tíos Y Defensa y Justicia también, son los dos equipos que peor se me dan No sé por qué Tengo una maldición, pero son los que peor se me dan Tienes al menos un espacio vacío Vale, 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 perfecto Nos han dado otro más Vaselina Hace vaselina más rápido y con una mayor precisión Trilero Es capaz de hacer filigranas únicas en el suelo y levantando el balón Acrobático Hace voleas con una precisión mejorada y es capaz de realizar animaciones Podría meterme clase Podría meterme trilero Podría meterme a tu prima en la habitación y que pasas en cosas Pero me voy a meter acrobático, tío Tengo ganas de que este jugador sea un crack en el balón aéreo En las jugadas, en las jugadas por arriba Que haga chilenas, que haga voleas, que haga de todo Jugamos como Galicia Junior Por el bien de Oliver hay que ponerle ese rasgo porque si no terminamos así de ruedas Qué miedo le tengo al Banfield, tío Qué miedo le tengo al Banfield No puedo con el Banfield, se lo juro Nada, no me la pases, no me la pases No me la pases, no me la pases Dale atrás mejor, dale atrás Esa es, qué bien, qué bien descargado Buenísima 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 Oh Oh Vaya pase de mierda, por Dios Y bajó Colón, tío El otro día me escribió un suscriptor a Instagram Y me dijo que había bajado Colón, tío Que estaba destrozado Que era su equipo del alma y que habían bajado a la vez Y saben qué le dije En vez de darle ánimos le dije, hazte de un equipo grande, pa, déjate de mierda No, hombre, le di ánimos, le di ánimos Mola ser de equipos que no sean grandes, chicos Apoyen al equipo de sus ciudades Apoyen a equipos pequeños Se disfruta mucho más el fútbol Cada victoria sabe mucho mejor Hoy se disputa la final de la Liga de Colombia y estamos en la final Bendiciones para el Junior de Barranquilla y para todos sus hinchas Samu Galicia les apoya, hoy ganan ¿Contra quién van a jugar? Vale Vale, hay posibilidades, chicos Veo cosas No, no veo nada Tengo a tres ya, eh Y me van a hacer la falta Esa era la faltita ya Que me la hacen siempre Venga, 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 Oliver Oliver, Oliver, te persigue la policía, Oliver Qué buena, Oliver Hostia, tío Está duro el Banfield Tiro a Galicia, tiro a Galicia ¿Sale tiro a Galicia o no? No, tío Pero mira lo que sale Ese pase terrible Tremendo pase le metí Pa Uy, señor Tenía ganas de probarlo de acrobacias Vamos, pasa la perro Esa es Esa es Se lo dije, se lo dije, se lo dije, se lo dije Lo vamos a cumplir Lo vamos a cumplir Minuto, minuto, minuto 76 Joder, por mirar el minuto Que soy bobo O me hicieron falta Desde aquí no me fumo este porro, eh Va a pasar ahí Y que sea lo que tenga que ser Dios El Deportivo Cali, eso De ahí vino Mójica Nada La típica sorpresa El típico delantero Que te va a dar una sorpresa No vamos Madre mía Tercera vez En toda esta temporada Que nos cambian Dos contra Boca Y contra el Banfield Como hayamos perdido Nos joden la copa, eh Cero, cero Que nos quede otro partido más, por favor Que nos quede otro partido más Creo que nos vamos de la copa ya Habría sido un fracaso, eh Nos hemos quedado fuera de la copa De verdad Por esta pecho friada No, no, no Estamos, estamos, estamos Ay, coño Que es hasta el 12 Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Entiendan que se dividirán dos O cómo se va a dividir esto No tengo ni puta idea, sinceramente Pero estamos Aparece que estamos O eso es que nos mantenemos en primera Creo que eso es que nos mantenemos en primera, ¿no? Se acabó la temporada Quedamos fuera de la copa de la liga Soy más malo que pegarle a un padre, tío Tenemos que decidir equipo River pasa de nosotros Recomendaciones ¿Seguimos el Newwells? A ver, yo creo que una temporada más Creo que una temporada más el Newwells no estaría mal, eh Acuérdense de Van Posten La primera temporada le costó muchísimo también Yo creo que este año En el EA FC 24 La primera temporada No te sube casi nada la media En el FIFA anterior Te subía ya 6, 7 puntos 8, 9 o 10 Tranquilamente ya Y eras ya Jesucristo en la primera temporada Creo que igual Seguir el Newwells Y ya El ganarnos como ese paso de Vale, ha sido la temporada debut Nos hemos hecho Un hueco en la plantilla Y ya esta siguiente Tiene que ser la temporada de explotar ¿Entienden? Las opciones que tenemos son Continuar el Newwells O lo que vamos a hacer es Irnos a uno de estos equipos Este que es de la Bundesliga Así por la puta cara El Heidenheim Albacete Segunda inglesa El Traptosport de Turquía Liga turca Nunca hemos ido a Turquía Championship Segunda inglesa El Middlesbrough El Boro De toda la vida Irnos a Arabia Yo no lo veo Porque ya nos hemos ido con Van Posten Yo no veo irnos a Arabia O irnos al Salke 04 El Salke 04 No es para nada mal equipo Centra su estilo de juego En bandas Su filosofía Se centra en pasar Lo antes posible El balón a los extremos Para hacer Que todo el equipo avance Incluido los laterales Cuando sea posible Newwells E intentar ir A un River O un Boca Después de esa temporada Con Newwells O Directamente ya Irnos de Argentina A mi me molaría Ganar Una Libertadores Igual que lo hizo su papá Igual que lo hizo su abuelo Igual que lo hizo Samu Galicia original Igual que lo hizo también Leonardo Leonardo Y Samu Galicia Bueno Samu Galicia no Samu la ganó Con el Aldo Sibi No la llegó a ganar con Boca Porque se lesionó Le dejaron fuera de la final Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Lo que pasó Que fue Fue un quilombo Lo que pasó Pero Leonardo Primera campaña Con Boca Me acuerdo Que ganó La Libertadores El pibe Y ganó todo con Boca Su hijo De momento No ha conseguido Ni siquiera Clasificar a la copa Newwells Pero el abuelo Samu Galicia Empezó el Newwells Y el primer año Terminó Pichichi Que yo estoy seguro Que hemos terminado Pichichis de la liga Estoy segurísimo Que hemos sido Pichichis O si no Primero El segundo Y después de estar Y el Newwells Ya se fue a un grande Argentina Leonardo en cambio Empezó con un grande Directamente No sé Hay que decidir Chicos Lo tenéis que poner En comentarios Tenéis que decidir Que hacemos Tenéis que decidir Lo que Tenéis que decidir Cuál va a ser Nuestro siguiente paso En la próxima temporada Si te ha gustado este vídeo Dale al like Y suscríbete Y nos vemos en el siguiente perro Adiós